¿Qué le enseñarías a tus hijos para este nuevo milenio? Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, porque siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame. Lo que pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes, o sus actitudes los controlarán. Que aprendan que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan que los grandes sueños no requieren de grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan que no siempre es suficiente ser perdonados por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de decisiones. Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan que al retener a la fuerza a las personas que aman, las alejan más rápidamente de ellos. Y al dejarlas ir, las tienen para siempre a su lado. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo. El amar lo entrega todo. Que aprendan que toma años construir la confianza. Y solo segundos destruirla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.